El presidente de la República Lo había enfocado como el 60 y más Así como el 60 y más de apoyos económicos pero a las personas discapacitadas Dice que hace alrededor de dos meses fue cuando solicitaron la audiencia con el presidente de la República y pues ellos comprenden que el presidente de la República es una persona muy ocupada y no han recibido respuesta pero que si esperan pronto una respuesta ahí de este para para que sean escuchados con alguien de la presidencia de la República Igual dice que hay el respaldo de ciudades como Culiacán, de ciudades como Los Mocillos, de ciudades como Nogales como Los Mochins, Guatabampo, Chocoa, Benito Juárez, Obregón que también hay como grupos de de minusválidos, de discapacitados los cuales se están uniendo también para ser escuchados. Oye que bueno. Bueno porque pues con eso pues da muestra clara de que este gobierno es incluyente ¿no? Que nadie se discrimine y que todos tengamos la oportunidad pues de salir adelante tanto discapacitados como no discapacitados es parejo para todos pero a mí en lo personal que le den preferencia a los discapacitados ¿por qué? porque pues están se puede decir en desventaja un poco y no es así y al final de cuentas y al final de cuentas son gente que lucha, gente que sale adelante y para ellos no existen discapacidades como se han dicho existen los retos Exactamente y son personas comunes y corrientes como nosotros pero yo creo que primeramente a ellos hay que darles la oportunidad de salir adelante porque hacen el doble esfuerzo ¿no? porque merecido se lo tienen porque hay mucha gente que pues no tienen ninguna discapacidad y dicen no me voy a levantar a las 8 mejor a las 10 y pues se quejan porque no hay trabajo pero pues ¿cómo van a ir a trabajo así? existiendo personas que yo conozco personas que que por medio de un accidente un amigo mío ahí que está en el registro civil por medio de un accidente trabajaba muy bien en la mina y le cayó una llanta encima y lo dejó en una silla de rueda y ahorita míralo ahí anda no se cansó hasta que hasta que encontró un trabajo y sigue manteniendo a su familia sigue respondiéndole a sus dos hijas y él o no es una persona digna de admirar que a pesar del problema él sigue trabajando y sigue echándole ganas Claro no yo creo y de esas historias hay muchas podemos contar infinidad de historias de personas que son así gallo con mucho entusiasmo que enfrentan la vida con una gran capacidad yo creo que la peor discapacidad que puede tener ser humano es la del cerebro ¿no? ahí sí mi gallo muchos a lo mejor estamos completitos pero el cerebro estamos cortos ahí sí un poco dañadones ¿eh? y es donde pues se viene a trabajar bastante ¿no? gente que está en sus telarañas del pasado o del pesimismo ya lo decías tú gente que está completita y que no puede trabajar está como el amigo que llegó a la empresa todo desaliñado gallo todo desabotonado la camisa sin planchar el pantalón sucio arrugado y con un sueño bostezando con el gerente vengo vengo a ver si tiene trabajo me dijo y lo quería su gerente de seguro ¿no? ¿cómo? le dijo el gerente y vengo a ver vengo a ver si tienen chamba pues mira ahorita no hay chamba pero déjame los datos le dijo no 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 déjame los datos ¿por qué? es que la chamba no es para mí es para mi hermano dice de nomazo que fachas todavía mandó el hermano todavía el hermano nos mandó bien ¿cómo estaría el hermano? tanto el pito como el colorado oye está como el amigo que también fue a pedir chamba y le dijo vengo a pedir chamba bien animado porque la mamá lo estaba obligando 50 años viviendo a su casa y sin trabajar ahora vas a buscar chamba si no te vas a ir de la casa bueno a buscar chamba ahí va a buscar chamba ¿cuánto me pagas? le dijo mira te vamos a pagar 70 pesos diarios ni poquito se regresa y al día siguiente va a otra empresa y le dice bueno vengo a buscar chamba pero ¿cuánto me vas a pagar? te vamos a pagar 500 pesos diarios así será la friega jajaja mira pues no va pues lo tal de que siguió en las faldas de su mamá te digo pues conozco a varios también conozco a varios hay varios conocidos aquí ¿no? si no digo el nombre porque no se me siente pero si conozco a varios total de que pues bueno te agradezco mucho Julio este que hayas venido al programa te agradezco la verdad esta información que nos traes es que cita y que pues obviamente nos motiva como también nos motiva una cosa gallo que comentábamos ayer también vía telefónica es sobre el gas natural ¿no? oye si ya explicamos ahí eso ¿como esta eso gallo? platica de que la gente ni yo algunos no estamos al 100% enterados pero de que es una realidad de que tendremos ya esto aquí en la región del Mayo hasta en Sinaloa es algo que que obviamente son arbricias son buenas noticias ¿no? ahorita no se ha dado mucho todavía este oficialmente cual va a ser la la compañía ganadora de la licitación pero dice que fue FENOSA ¿no? si pero no dice hasta ayer pues me había dicho el secretario de desarrollo económico que no era oficial ah ok perfecto entonces es una compañía española española si es española entonces la que va a venir a hacer los trabajos aquí que van a dejar un ahorro por 180 millones de pesos al año a las empresas 180 millones como decir huevo con la boca cerrada asi es 180 millones pues es algo de no muchísimo dinero entonces este se hablaba dice que se hablaba de la gente pesimista dice que nomas va a venir a a a beneficiar a 5 empresas de allá de de la zona industrial esto no es así dice va a beneficiar todas las empresas teniendo el gas natural aquí en Nagojoa va a representar un ahorro muy grande y va va a prender los focos al mundo para que vengan a osea a invertir aquí en la ciudad no? que les parezca atractivo claro invertir eso va a traer más más inversión este aparte también dice que que en una segunda etapa se espera que que entre a las residencias en las casas de habitación como la ves? en el almocillo dice que que cuando iban a hacer ahí el cuando iban a meter el gas natural a la a la planta Ford pues tenían que pasar por casa y aprovecharon los de las casas y conectaron ahí todo y se ahorran muchísima energía también los de las casas entonces dice que esa es la intención de que en una segunda etapa se pueda beneficiar a a las casas de habitación aquí en Nagojoa y va a representar ahorros mínimo mínimo del 20% de energía con el gas natural con el gas natural fíjate que eso pues señores a lo mejor hace falta un poquito más de de meternos al tema gallo y sería importante por qué no platicar con economía aquí en Nagojoa cuando tengamos la oportunidad de platicar con Gómez Reina pues igual yo creo que esto del gas natural es necesario tumbar algunos esquemas que la gente pues se ha formado ¿no? si se va a cobrar una mensualidad si se van a entrar a los hogares pues vamos a ver qué pasa y sobre todo también por las empresas ¿no? que lo que pretenden es tener un buen servicio y pagar menos sí claro que sí y eso debe por supuesto no nada más beneficiar a las empresas sino que implique directamente en el ciudadano obviamente en los gastos operativos que también los precios sean más atractivos en cuanto a ellos les vaya bien pues nos va bien a nosotros no nada más que nos vaya bien a ellos y a los ciudadanos no ¿no? si eso que ni que no porque ya pues si si van a ganar ahí las empresas pues tantísimo dinero a los a los a los vecinos también imagínate que chulada que nos cobran menos de luz hombre imagínate nada más creo que pues vamos bien no pues sí ya ya suena interesante pues para la inversión este porque es una inversión grande también la que se está haciendo en la obra entonces pues esperemos que 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 beneficie ahí a todos a toda la ciudadanía migallo fíjate lo que dice aquí este el señor ruso jose jesús dau ruso que se estima que un 20% de ahorro sea en las casas habitación ¿no? este él en su segunda etapa dice que pues se puede trabajar sobre esto gallo esa cantidad de ahorro nos convertiría en un área atractiva en cuestión de producción y aumentará la inversión en el municipio se siguen realizando las licitaciones de empresas y se espera que se haga el anuncio de qué compañía se le encargará de realizar este trabajo según el reportaje que nos hablabas ayer ¿no? con jose de jesús dau fíjate nomás pues muchas gracias bueno muchas gracias a ti ya sabes te agradezco mucho ¿está listo para los debates? ¿cómo de que no? ya me dijeron bueno no debates pero si este platicar este pues obviamente estimado este temas interesantes para la ciudadanía ¿no? sobre todo la cuestión política la cuestión que viene que ya estamos a la vuelta de la esquina sí ya se están empezando a calentar los ánimos exactamente no y sobre todo porque lo que queremos el ciudadano ya estamos hartos de tanto dimes y diretes sino que estas campañas sean propositivas de propuestas tengo ganas tengo ganas especial de propuestas y no de crítica sí pero fíjate que dentro de la propuesta le van metiendo de todo y es donde ya se calientan los ánimos y vienen los dimes y diretes muy fuertes y empiezan a estabular pelos no imagínate jajaja aquí estamos jugando ¿no Miguel? no vamos a parar exactamente Julio Villagran gracias muchas gracias a ti periodista no has hecho columna Miguel? todavía no Ya andamos ahí en Facebook, la ponemos a veces, pero... Ahora sí, nos habías comentado sobre las columnas, y bueno, pues ojalá que siga adelante con la chamba, el trabajo que se requiere, pues, obviamente la investigación y estar con las partes involucradas en cierto cual tema, que eso nos ayuda bastante porque así el público tiene una idea ya más o menos de por dónde van las cosas, tanto en lo político como en lo empresarial, en los trabajos de gobierno. ¿Qué es lo que nos interesa Julio? Julio Villagran, ¿cuál es tu nombre apellido, Julio? Flores. Julio Villagran Flores. Muchas gracias, Julio. Salve, Valde. Buen día. Buen día. Estamos al orden.